Buenas tardes. ¿Cómo las que se está mostrando aquí? Aquí tenemos unas tres muestras. Digamos que esto se tiene que ver con la nota en un determinado prueba de matemáticas. Una prueba de matemáticas, niños de 10 años obtuvieron esta nota, niños tal vez de 11 años obtuvieron estas notas y niños de 12 años obtuvieron estas notas. Entonces nosotros ya sabemos analizar usando el método de análisis de varianza o ANOVA. Podríamos analizar la hipótesis de que si alguna de estas poblaciones es distinta o alguna de estas muestras es distinta a las otras. Eso básicamente era el análisis de varianza, ¿no es cierto? O algo alternativo sería decir que en este caso la edad no tiene efecto sobre las notas de los estudiantes. Eso también podría ser la hipótesis nula, ¿no es cierto? La hipótesis nula podría ser que la edad no tiene efecto. Y después de realizar el análisis de varianza yo podría concluir que sí tiene efecto, tal vez, si es que rechazo la hipótesis nula. Eso aprendimos en la anterior clase. Cuando solo quería comparar dos, la muestra de dos poblaciones, por ejemplo 10 con 11, ahí hacía un análisis, una prueba T, ¿no es cierto? Bueno, cuando quiero comparar más, ahí hacía el análisis de varianza. ¿Alguna pregunta hasta ahí? No, ya. Ahora, vamos a extender un poco este análisis de varianza a incluir un segundo parámetro. Imaginemos que estas notas corresponden a los niños, ¿sí? Voy a poner en inglés para que usar una letra distinta, boys. Esto corresponde a las notas en esta prueba de matemáticas para los niños. Y vamos a ver otro conjunto de datos para la prueba de matemáticas para las niñas. Entonces, este conjunto de datos yo les pongo acá abajo. Les voy a poner por ahí más o menos. Y... ...dámosle del mismo tamaño. Ah, parece que ahí está. Una distancia adecuada. O por ahí puede ser. Digamos que incluyo otro grupo de datos de niñas. Girls. ¿Ya? Entonces, fíjense que en este caso yo tengo dos parámetros. Entonces, parámetros. No solo tengo la edad, ¿no es cierto? Podría bien pensar en la edad. Es el un parámetro, el primer parámetro. Y el segundo parámetro viene a ser el género. Si son niños o si son niñas. Entonces, yo estoy interesado en testear esto. Si estos dos parámetros tienen efecto sobre la nota de los estudiantes. Antes, cuando solo tenía un parámetro que era la edad, yo hacía un análisis de ANOVA que se llama de una sola vía. Y ahora que tengo dos parámetros, lo que tengo que hacer es un análisis de ANOVA de dos vías. Porque tengo dos parámetros. Entonces, para estos dos parámetros yo voy a tener las siguientes hipótesis iniciales. O hipótesis nula. Entonces, la primera hipótesis nula sería que el primer parámetro no tiene efecto sobre la nota de los estudiantes. Entonces, la hipótesis nula sería la edad. No tiene efecto sobre las notas de los estudiantes. En los estudiantes. Esa es la primera hipótesis nula, con edad. Pero también existiría otra hipótesis nula que sería el segundo parámetro. El género no tiene efecto en la nota de los estudiantes. Podría ser el género. No tiene efecto en la nota o sobre la nota de los estudiantes. Esta hipótesis nula es lo mismo que decir todas las muestras me indican que son de la misma población. Eso es lo mismo. Ustedes tienen que darse cuenta de eso. ¿No es cierto? O sea, no hay una diferencia significativa entre todos los conjuntos de datos por edad. Es lo mismo. No es cierto. Y lo mismo en la segunda. No hay una diferencia significativa entre los datos por género. Es lo mismo que decir el género no tiene efecto sobre las notas. Y también podrían hacer una tercera hipótesis nula, que sería la interacción de edad y género no tiene efecto sobre las notas de los estudiantes. Entonces, la interacción la interacción de la edad y el género no tiene efecto en las notas. En las notas en las notas de los de los estudiantes. ¿Ya? Cada una de estas hipótesis nulas tendría su hipótesis alternativa, que sería lo contrario. ¿No es cierto? Si digo la edad no tiene efecto sobre las notas de los estudiantes y al final posiblemente les rechace esta hipótesis nula, la hipótesis alternativa que surgiría es la edad si tiene efecto. ¿No es cierto? Lo mismo abajo. La hipótesis nula es el género no tiene efecto sobre las notas. La hipótesis alternativa sería el género si tiene efecto. Ya no le estoy poniendo ahí para no contaminar mucho la explicación que les estoy dando. ¿Ya? Eso como introducción. Entonces, nosotros vamos a hacer ahorita este análisis ANOVA de dos vías de forma manual. Entonces, es un poco tedioso como el análisis ANOVA de una sola vía. Es tedioso los cálculos. Pero después lo haremos en MATLAB posiblemente en un solo comando. En una sola link. Pero es necesario al menos una vez sufrir el cálculo manual largo. ¿Ya? Entonces, les voy a indicar cómo haríamos de forma manual. Para esto identificamos, por ejemplo, que el número de columnas es igual a... Vamos a ver cuál es el procedimiento. El número de columnas le podríamos llamar, en este caso... En este caso es 3, ¿no es cierto? B podría ser el número de columnas. En este caso nos indica el número de edades, ¿no es cierto? El primer parámetro. El segundo parámetro, que es el género, el número de géneros, en este caso podríamos llamarle A, es igual a 2. ¿Y cuántas especímenes estoy tomando en cada una de las muestras? ¿Cuántos alumnos de 10 años de edad que son niños estoy tomando en mi muestra? En este caso es 3, ¿no es cierto? Entonces a este parámetro le podríamos llamar K. Para deducir un poco ecuaciones de forma general. Entonces, ¿en qué consiste? ¿O cómo es el procedimiento para el análisis de ANOVA? Vamos a hacerlo de forma manual. En primera instancia, al igual que en el caso de análisis de ANOVA de una sola vía, sacábamos del promedio, ¿no es cierto? Saquemos del promedio, por ejemplo, de este grupo y anotémosle por aquí. Déjenme ver si puedo usar alguna de las herramientas para que quede un poco más negante. Hagamos una línea aquí para poner las respuestas. Podríamos poner bajo esta línea los promedios de cada uno de los grupos. Así pongamos. lo mismo por acá. Bajo esta línea podría poner los promedios de cada uno de los grupos. posiblemente, sí, en modo verticalmente. Inge, una pregunta. Ahorita estamos opiniendo que K para niños y para niños es el mismo, ¿verdad? ¿El qué? El K, el factor K, el valor K. Vamos a tener los tres datos de niños y tres datos de niñas. Cuando varíe, ¿se debería poner un K, un L después, tal vez, para ponerle otro? Sí, este se llama análisis de varianza equilibrada, porque tengo el mismo, el mismo número de de niños que el mismo número de niños. Pero también se puede hacer un análisis de varianza desequilibrada. Así como se acuerdan en el análisis de la prueba T. Nosotros podríamos tener las dos columnas del mismo tamaño como podríamos tener una columna más grande que la otra. Sí se puede también eso. ¿Ya? Entonces, vamos familiarizándonos con esta de una del mismo tamaño que es lo usual también. Casi siempre se toma del mismo tamaño, pero los cálculos solamente van a extrapolarse un poquito más allá. Por ejemplo, sacar el promedio. Si acá tomo 4, me toca dividir para 4. O sea, si las fórmulas solamente habría que adaptarles con ese nuevo con ese nuevo tamaño que tú me estás solicitando. Pero es factible. No necesariamente siempre tiene que ser lo mismo. ¿Ya? Nos vamos a familiarizar ahorita primero solamente con el con con equilibrado ahorita. hasta 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 recordar hasta dominarle bien. Entonces, saquemos del promedio déjenme ver una calculadora por aquí. Entonces, sacamos del promedio 4, 6 y 8. Entonces, ponemos 4 más 6 más 8 y le dividimos para 3. En este caso, el promedio es 6. Entonces, aquí el promedio es 6. Y así continúan haciendo los otros promedios. Yo ya le tengo aquí listo en mi cuaderno. Aquí el promedio es 10. Lo mismo acá para el caso de las chicas. El promedio es 7. Acá el promedio es 10. Y acá el promedio es 14. Y de la forma horizontal también el mecanismo de este cálculo se lo realiza un promedio de forma horizontal. No sé si me voy a la calculadora. Sería 4, 6 y 8. Ah, es justo lo mismo. ¿No es cierto? 4, 6 y 8. El promedio va a ser 6. Acá también el promedio va a ser 7. Y el promedio va a ser 10. Y yo podría calcular el promedio de promedio. O sea, sumar estos 9 valores y dividir para 9. Y este promedio de estos promedios para los chicos sería 7.7. Y lo mismo para las chicas. Aquí puedo sacar el promedio de todas las chicas que por cierto no le he hecho en mi calculadora. Entonces nos va a tocar hacer sería 4 más 7 más 12 dividido para 3 7,67 Entonces aquí es 7,67 El siguiente es 4, 8 y 14 digo 8, 10 y 14 8 más 10 más 14 y dividido para 3 igual 10.67 10.67 y el último es 9,13 y 16 9 más 13 más 16 y todo esto lo dividimos para 3 12,67 12,67 por si acaso por si acaso lo necesitemos y el promedio de promedios aquí es 10.3 Y también podría sacar el promedio de todos los promedios o sea sumo todo todos los chicos y todas las chicas y divido para 9 en este caso o también podría ser el promedio entre 7,7 y 10,3 ese promedio es igual a 9 y les vamos a llamar X doble ray es el promedio de todos los promedios ese es el primer paso hasta ahí entiendo que está entendido vamos a calcular al igual que en el análisis de ANOVA de una sola vía vamos a calcular la suma de los cuadrados primero vamos a hacer de los totales entonces voy a hacerle más abajo y por lo tanto voy a copiar aquí mi pizarra voy a copiar la pizarra para hacer la suma de los cuadrados igual que antes para que nos quede un poco más limpio le ponemos ahí y vamos a calcular la suma de los cuadrados entonces era SS total ¿no es cierto? SS ST ese era el primero que calculábamos cuando hacíamos un análisis de una sola vía ¿y cómo calculábamos este total? lo que hacíamos era tomar el primer elemento 4 en este caso y compararle con el total de promedio de todo por eso es el total con el 9 entonces sería 4 menos 9 y este elevarle el cuadrado y continuar de la misma forma el siguiente sería 6 entonces voy a hacer 6 menos 9 y al cuadrado más entonces aquí tengo que hacer lo mismo para todo ¿no? entonces en este video o en esta clase no vamos a enfocarnos tanto en el en los cálculos ¿ya? no quiero que ustedes se demoren pensando mucho en los cálculos sino que más bien vayan siguiéndome la idea general detrás de esto continuaríamos de esta forma ¿cuántos términos? 18 18 términos de estos y podría yo calcular la suma de los cuadrados totales entonces no me voy a detener en eso es solo carpintería simple y la suma de los cuadrados totales en este caso es 200 después ustedes con más paciencia pueden hacerlo y comprobar estos estos cálculos ¿sabes de tanto para los niños como para las niñas? sí correcto aquí podríamos seguir por ejemplo vamos a seguir con este 4 entonces 4 menos 9 más 7 menos 9 y así sucesivamente y el 8 también aparecería por acá ¿sí? entonces sí es niños y niñas desde el total es todos los que están en estos cuadrados blancos no vayan a ser los que están fuera de los cuadrados nuestra matriz es lo que nuestros datos son lo que está dentro de los cuadrados blancos ¿no? asociado a este valor tengo unos ciertos grados de libertad entonces ¿cuál serían los grados de libertad o degrees of freedom para este total? igual que antes asumiendo que yo conozco este 9 no necesitaría conocer los 18 datos ¿no es cierto? podría conocer los 18 menos un dato y ya o sea el último dato lo podría intuir o deducir del dato del 9 entonces deseen ustedes cuenta que los grados de libertad asociados a este total serían A por B por K menos 1 en este caso sería 18 menos 1 ¿sí? porque sería 3 por 3 9 por 2 18 menos 1 o sea 17 ese era algo parecido a lo que hicimos con análisis de varianza de una sola vía vamos a ahí hemos completado uno de los términos el SS total vamos al el siguiente término que calculábamos nosotros era el SS B between entre grupos entre grupos solo que aquí tengo dos grupos de las 50 uno de edad y uno de género entonces vamos a calcular ese S S B pero del primer parámetro o sea de las edades igualito que antes y acuérdense que este era como le llamamos como el numerador nos ayudaba después para calcular para calcular la estadística F era un numerador ¿no es cierto? entonces así así más o menos es aquí un numerador solo que aquí vamos a tener tres numeradores ya vamos a ver entonces el primero que sería el SSB between entre grupos entre los grupos como el primer parámetro es las edades quiero comparar entre los grupos de edades 10 comparados con el total entre los grupos de edades 11 comparados con el total entre los grupos de edades 12 comparados con el total ¿no? entonces vamos a comparar por ejemplo empecemos con este número 4 ¿cuál es ese promedio que le representa al 4 de todos estos niños que tienen una edad de 10 años? sería el promedio entre 6 y 7 ¿no es cierto? o sea sería 6.5 ese viene a ser el gran promedio de todos los niños que tienen 10 años ni 6 ni 7 sino 6 5 sería entre los dos ¿no? entonces yo tendría que hacer así igualito que antes tendría que hacer 6.5 menos 9 al cuadrado al cuadrado más el siguiente a este número ¿cuál le representa? el 6.5 mismo 6.5 menos 9 al cuadrado más y el siguiente el 8 6.5 menos 9 al cuadrado y así 6 veces porque tengo 6 niños de 10 años entonces no le hagamos 6 veces sino sólo multipliquemos por por 6 ahí está más más fácil si aquí yo multiplico por 6 más lo mismo lo mismo para los 11 años ¿cuál sería el promedio entre 10 y 7? entonces hacemos 10 más 7 dividido para 2 es igual a 8.5 ok el promedio de todos los de 11 es 8.5 entonces sería la misma ¿cierto? a todos estos les representa el 8.5 entonces sería 6 veces 8.5 menos 9 al cuadrado más ahora entre el 10 y 14 10 más 14 24 la mitad 12 sería más 6 por 12 menos 9 al cuadrado y así calculamos el SSB para el primer parámetro entonces pueden hacer ese ese cálculo el SSB para el primer parámetro vendría a ser igual en este caso a 93 93 y ¿cuáles serían los grados de libertad asociados a este parámetro o a este SSB que acabo de calcular los grados de libertad si ustedes se fijan es aquí aquí tengo aquí había tenido este promedio era 12 ¿no? entonces tengo todos estos datos estoy comparando este con este este con este este con este si tuviera este valor total no necesito tener todos estos necesito todos estos menos 1 o sea el número de columnas menos 1 o sea sería B menos 1 entonces los grados de libertad en este caso sería igual a 3 menos 1 2 entonces serían los grados de libertad asociado a este parámetro de la suma de cuadrados entre grupos entre grupos sum square between esa es la significa SSB ya vamos a ver cuando hagamos en MATLAB yo estoy manteniendo esta terminología en inglés para que se mantenga luego con lo que se sale en MATLAB ¿ya? entonces suma de cuadrados entre grupos ¿entre qué grupos? grupos de edades estamos ahorita en el primer parámetro acá vamos el segundo parámetro vamos a hacer otro parámetro más abajo que sería otro SSB este SSB en cambio es para el segundo parámetro sería SSB otro numerador si es que ustedes quieren verlo así es otro numerador cuando calculemos nuestra estadística F este va a ir en el numerador pero para el segundo parámetro ¿cuál es el segundo parámetro? el género ¿cierto? entonces vamos a comparar el género entonces ¿cómo comparo el género? voy así mismo siempre voy elemento por elemento ¿no cierto? ¿cuál es el parámetro que me representa a este primer elemento de todos los chicos sería el 7,7 este es el promedio de todo el grupo de chicos boys así como antes cuando tenía la edad de todos los de 10 yo sacaba el promedio de todos los de 10 ahora tengo que sacar el promedio de todos los chicos 7,7 entonces sería 7,7 menos 9 al cuadrado más el del 6 igual igual sería 7,7 menos 9 siempre le estoy comparando con el total al cuadrado más y así el del 8 y el del 6 y el del 6 y el del 9 y el del 8 y el del 13 y continúo entonces le puedo multiplicar por 9 mejor para no estar haciendo 9 veces eso entonces aquí le pongo 9 por más ahora vamos del de las chicas igual en este elemento de la chica es representado por el 10.3 entonces también sería 10.3 menos 9 al cuadrado ¿cuántas veces? 9 veces entonces pongo solo un 9 ahí adelante y puedo calcular el segundo la segunda suma de cuadrados entre grupos ¿qué grupos? género entonces el SSB para este segundo parámetro si ustedes hacen este cálculo es igual a 32 y los grados de libertad asociados con este parámetro 32 o el SSB 2 degrees of freedom aquí sería igual fíjense si tengo este dato tengo este dato y tengo también este dato de acá ¿cierto? tengo este tengo este tengo este no necesito todos estos con este me puedo imaginar el último o puedo calcular el último entonces solamente sería a menos 1 porque hay dos grupos de género sería a menos 1 o alguien podría decir el número de grupos de género antes a mí no me salió 32 del SSB 2 ¿cuánto te salió? 30.42 solamente es algún problema de decimales si es que aquí tú le usaste por ejemplo dos decimales si aquí le pones 7.76 tal vez por ahí te va a salir 30 algo porque es bien sensible como le estás elevando al cuadrado y 9 veces cualquier cualquier digamos decimal que yo no le haya puesto o tú le hayas puesto nos va a salir bien diferente esto sin embargo la conclusión final tiene que ser la misma tú o yo manténle tu 30 30.22 ya puedes mantenerle y tenle anotado y vas a ver que al final nosotros vamos a calcular una proporción ¿no es cierto? esa proporción le tenemos que ver si es menor a 0.05 ya o sea a ti y a mí me tiene que salir la misma conclusión ¿es menor que 0.05? rechazada la hipótesis nula o es mayor que 0.05 fallo en rechazar la hipótesis nula nada más o sea el número podría variar un poquito pero la conclusión sí que no puede variar ¿ya? manténle ahí ya aquí los grados de libertad entonces sería 2 menos 1 1 esos son los grados de libertad asociados a a este a este segundo parámetro SSB ¿no? alguna pregunta hasta ahí este también es un numerador o va a ir en el numerador después nos toca calcular el siguiente parámetro será el SSB también para la interacción de género y y edades ¿no es cierto? sería el SSB si ustedes quieren ponerle primero interacción con el segundo ¿ya? este es un poquito difícil de calcular así que no lo vamos a calcular por el momento dejémosle pendiente igual sus grados de libertad no le calculemos por el momento dejémosle pendiente ya le vamos a regresar a este punto después vamos al siguiente parámetro ya van a ver que luego es fácil determinar este el siguiente parámetro una vez que ha calculado los numeradores era calcular el denominador ¿no es cierto? era el SSW por eso les mandé a repasar el método ANOVA de una sola vía que vimos en la anterior clase entonces el ahora vamos a calcular comparar el SSW o within o sea entre el grupo o sea aquí quiero comparar entre el grupo este grupo entre este grupo quiero comparar las desviaciones versus el promedio de este grupo eso es lo que quiero comparar o sea para el primer término ¿cómo sería? sería el 4 le comparo con el 6 que sería el promedio de este grupo estoy comparando las desviaciones entre el grupo esto al cuadrado más el siguiente el 6 sería 6 menos 6 al cuadrado más el siguiente 8 8 menos 6 al cuadrado y así sucesivamente el siguiente sería 6 menos 7 al cuadrado y lo mismo con este y con este y con este y continúan haciendo estos cálculos más y el de las chicas ¿cómo sería? 4 sería 4 menos 7 que es el promedio aquí de este grupo más al cuadrado más 8 menos 7 al cuadrado más y así continúo con el 7 con el 10 y con todos los del grupo de las chicas ya les dije que la intención de esta clase no es quedarnos ahí en los cálculos sino entenderle de forma global entonces el último parámetro sería 16 menos 14 al cuadrado y puedo calcular el SSW Witing este es el que va a ser el denominador algo parecido a lo que hacíamos en la anterior clase este va a ser va a estar en el denominador entonces el cálculo sería ahí 68 los grados de libertad asociados con esto ¿cuáles serían? los grados de libertad Witing le podemos poner aquí ¿no? si ustedes tienen todos estos promedios de cada uno de los grupos entonces en cada uno de los grupos ustedes no necesitan todos los datos como tienen el promedio de este grupo no podrían tener el último dato y le pueden calcular lo mismo si tienen este de aquí no necesitan este y si tienen este no necesitan el último y así sucesivamente no necesitan el último entonces en este caso solo necesitarían 2 por 3 son 6 6 por 2 12 ¿y cómo sale este cálculo? sería K menos 1 por B y por A o si quieren A por B por K menos 1 si es que quieren de forma general para cuando tengan un problema donde tengan otro B otro K otro A entonces los grados de libertad aquí sería K menos 1 es 2 2 por 3 6 por 2 12 12 ¿no es cierto? 2 una vez que teníamos eso ya procedíamos nosotros a llenar nuestra pequeña tabla de nuestro análisis ANOVA y es lo que vamos a hacer aquí vamos a hacer una pequeña tabla en la que yo sume o más bien dicho resuma todos mis cálculos voy a resumir todos todos los cálculos entonces hagámosle vamos a hacer de este mismo color vamos en esta columna vamos a hacer un resumen de nuestras nuestros hallazgos ahí vamos a poner los lo que calculamos acá podríamos poner la suma de los cuadrados por acá podríamos poner los grados de libertad por acá podríamos poner cuando yo ya divida el numerador para el denominador por acá podría poner yo mi estadística f y posiblemente por acá yo pueda poner mi probabilidad asociada con esa estadística f entonces necesitaría cuantas cuantas filas en vista de que tengo tres numeradores vamos a poner esos tres numeradores ahí tres numeradores un denominador y un total algo así van ¿cierto? ssb ssb2 interacción within y el total este total para que le veamos que es importante que es el total vamos a poner una doble línea acá abajo entonces aquí reportemos este sería el ssb within aquí estaría el ssb interacción 1 y 2 que no le calculé no ssb del segundo parámetro y aquí podríamos poner el ssb del primer parámetro acá vamos a reportar esta suma de los cuadrados que recién calculé y también podríamos reportar los grados de libertad y acá le vamos a reportar el primerito que calculamos el total ¿sí? entonces por ejemplo ¿cuál era el total que habíamos calculado? me voy a regresar al primer cálculo que hicimos 200 200 correcto 200 con 17 grados de libertad ¿dónde se le vamos poniendo ahí? vamos llenando este sería 200 y 17 grados de libertad siguiente vamos a reportar este de aquí este que es el primer si ustedes quieren pensar como un primer numerador 93 y 2 93 y 2 muy bien 93 y 2 2 el segundo si es que alguien notó me está ayudando 32 y 1 32 y 1 este es 32 y 1 este tercero no le no le calculé ni este no le calculé el el Wittin Wittin 68 68 y 12 entonces este es 68 y 12 y lo que les había dicho es que este que es Wittin interacción 1 2 es un poco difícil de calcular pero casi que no es necesario porque a la final cuando yo sume todos estos términos de aquí me tiene que dar el total entonces así le puedo yo determinar a este sería 200 menos 68 menos 32 y menos 93 sería 7 y lo mismo acá los grados de libertad también se ajustan así este grados de libertad total es igual a la suma de los grados de libertad del uno del otro y del denominador y así sacó el 17 entonces 17 menos 12 menos 2 y menos 1 en este caso es 2 o también otra forma de calcular los grados de libertad de la interacción es multiplicar los grados de libertad del primer parámetro por los grados de libertad del segundo parámetro en este caso 2 por 1 es 2 es una segunda forma de calcular hemos dicho este que era otro numerador este también era un numerador y este era el único denominador porque en la tercera columna si ustedes recuerdan el análisis de ANOVA lo que nosotros reportábamos aquí era esa división entre la suma de los cuadrados dividido para los grados de libertad aquí les reportábamos eso entonces reportábamos 93 dividido para 2 46.5 32 dividido para 1 32 7 dividido para 2 3.5 68 dividido para 12 5.6 ¿no? así era lo que reportábamos nosotros y a partir de esto nosotros podíamos calcular nuestra estadística F ¿cómo le calculábamos nuestra estadística F? le dividíamos ¿no es cierto? el numerador dividido para el denominador ¿no? por cierto que cuando nosotros no les doble algo de esta columna donde estamos reportando la suma de los cuadrados dividido para los grados de libertad alguien podría pensar esto es como la varianza o sea una medida de la dispersión una medida de la dispersión por parte del primer parámetro una medida de la dispersión por parte del segundo parámetro una medida de la dispersión de la interacción una medida de la dispersión entre adentro del grupo within ¿ya? ¿cómo calculábamos la estadística F? simplemente era numerador sobre el denominador entonces aquí el numerador 46.5 dividido para el denominador aquí nuestro denominador común a todos va a ser este de acá el within el 5.6 entonces 46.5 dividido para 5.6 8.3 8.3 este sería aquí 8.3 nuestra estadística F lo mismo este otro 32 dividido para 5.6 daría 5.7 de la tabla que yo tengo de todas maneras me dan bien y lo mismo el 3.5 dividido para el 5.6 0.62 con este parámetro F o con esta estadística F yo podría calcular la probabilidad de obtener este valor eso lo vamos a hacer en una tabla ¿no es cierto? le podríamos irnos a una tabla acuérdense cómo era la estadística F o cómo era la gráfica de la estadística F era una gráfica medio era algo así ¿no? y lo que nosotros sabíamos es que empezaba en 0 y mientras más alto era este valor de F la probabilidad era cada vez más baja entonces yo podría consultar para un cierto valor de F yo quería sacar la probabilidad tenía que sacar el área de esta cola entonces yo podría usar una tabla en este caso vamos a usar MATLAB para calcular la probabilidad dado nuestro valor de F entonces el comando que nos calculaba el área bajo la curva dado el valor de F se llamaba F C de F que es Function Community Distribution Function o más bien dicho la primera F no es de Function sino de F déjenme acordar es por un científico que se inventó este parámetro F les quedo pendiente el nombre entonces yo daba de argumento mi valor de F ¿no es cierto? en este caso por ejemplo el primero va a ser 8.3 ah por cierto siempre que consultan este tipo de tablas lo que ustedes obtienen en estas tablas es el área desde el 0 hasta este punto donde están consultando ¿no es cierto? así que nosotros no queremos eso nosotros queremos el área amarilla por eso más bien lo que hacíamos era como sabemos que todo el área es 1 1 menos eso ¿no? pero necesita dos argumentos de entrada adicionales esta función necesita los grados de libertad del numerador y los grados de libertad del denominador entonces ¿cuáles serían los grados de libertad del numerador para este parámetro? 2 2 2 correcto y los grados de libertad del denominador de este parámetro 12 12 ¿ya? entonces en MATLAB vamos a consultarle de esta forma entonces vámonos un ratito a MATLAB nos acordamos 8.3 2 y 12 entonces nos vamos a MATLAB que lo tenía por aquí abierto y buscamos 1 menos de una vez F de F 8.3 2 y 12 así era ¿no? probabilidad 0,205 entonces aquí 0,205 lo mismo para la siguiente esta vez sería 5,7 entonces tendría que ser 5,7 grados de libertad 1 y 12 lo mismo pero esta vez 5,7 1,12 0,034 0,034 0,034 y para el siguiente para el 0,62 sería igual 0,62 0,2 12 0,62 2,12 0,55 0,55 entonces ¿qué me está indicando estos valores de probabilidad? lo que me está indicando es que si el valor de probabilidad es menor que nuestro nivel de significancia nosotros vamos a rechazar la hipótesis nula teníamos tres hipótesis nulas entonces en el primer caso la primera hipótesis nula en relación al primer parámetro que era la edad no tiene influencia no tiene significancia o no tiene efecto sobre la nota de los estudiantes nosotros la hemos rechazado o sea es poco probable que usted obtenga este valor de 8.3 es poco probable entonces lo que usted asumió como verdadero que era la hipótesis nula es rechazado en este caso al momento que nosotros estamos aquí para calcular nuestra estadística f fíjese que nosotros estamos dividiendo numerador sobre el denominador es como que estamos comparando la señal sobre el ruido la señal que yo detecto entre las edades sobre el ruido en cada uno de los grupos cuando comparábamos dos poblaciones si esta señal esta era la señal verso el ruido que había mientras más más alto sea esto en este caso nos está dando una una menor probabilidad ¿no es cierto? pues claro quiere decir que quiere decir que si es significativo esa señal si es significativo porque es más señal que ruido hay más señal que ruido entonces rechazo la hipótesis nula que era que no tiene efecto si si ha tenido efecto en el segundo caso también rechazo por cierto que yo estoy asumiendo un nivel de significancia de 0.05 o alguien podría decir con el 95% de confianza es algo alternativo ¿no? entonces la segunda hipótesis nula también la rechazo y la tercera hipótesis nula que la interacción edad género no tiene impacto sobre las notas pues está fallado en rechazarle o sea que probablemente no tiene efecto que eran nuestras tres hipótesis si regresamos al inicio de este cálculo ok pueden ver ustedes que es un montón de trabajo empezamos con plantearnos las hipótesis empezamos con hacer los cálculos de en primera instancia hicimos del SS total tal vez este podría haber hecho yo al final el SS total luego calculo el SS B para el SS primer parámetro edades el SS B para el segundo parámetro género con sus respectivos grados de libertad el SS B para la interacción no le he calculado pero después es fácil estimarle el SS B entre los grupos within the groups este va a ser el denominador este es el ruido tengo como tres señales y un ruido gracias a eso he podido yo completar esta pequeña tabla de el análisis de varianza para dos vías un montón de trabajo que nosotros nos podríamos ahorrarnos en MATLAB directamente entonces el comando en MATLAB para hacer el análisis de varianza de dos vías se llama ANOVA 2 entonces vamos a invocar este comando ANOVA 2 y la primera argumento va a ser la matriz vamos a irnos a MATLAB un momento la matriz de notas yo aquí la tengo tal vez si la quieren ver le puedo poner así notas 468 669 8913 4712 8 10 14 9 13 16 entonces si quieren verlo acá sería esta primera esta aquí está 468 669 8913 4712 esa es la que le vamos a pasar de argumento de entrada entonces MATLAB va a saber el número de columnas si sabe o sea el parámetro B si sabe el que no está muy claro MATLAB es cuánto vale cuánto vale K y cuánto vale A nosotros hay que decirle el parámetro de K y va a saber cuánto vale A por ejemplo si le decimos que K es igual a 3 y ya sabe que hay dos grupos de 3 entonces hagamos eso invocamos ANOVA ANOVA2 y le pasamos esta matriz que se llama NOTAS y le damos el parámetro K en este caso 3 entonces sabe que cada muestra es de 3 individuos entonces la tabla que me arroja MATLAB es esta tablita de aquí vamos a ver si la podemos comparar con nuestra tabla está un poco pequeñona pero voy a compararla con nuestra tabla aquí posiblemente le podemos hacer un poco más grande ahí está entonces nos reporta lo mismo que nosotros completamos aquí el SS para las columnas me dice o sea el primer parámetro 93 grados de libertad 2 es lo que tenemos aquí 93 y 2 para las filas 32 y 1 o sea el segundo parámetro 32 y 1 para la interacción 7 y 2 para el error le dice entre los grupos no es cierto 68 y 12 el total es solo la suma aquí le tapé pero la suma de esto es 217 ya lo habíamos visto la división del SS sobre los grados de libertad a este ustedes le podrían interpretar como la varianza es la varianza una medida de la dispersión de mis datos ¿qué tan dispersos están los datos? por edades por género por interacción y entre cada uno de los grupos acá el F le calculo comparando señal sobre ruido porque no podría solo comparar la diferencia de señales ¿no es cierto? tienen que darme el ruido como cuando comparábamos la altura de ecuatorianos con peruanos no solo me den la altura tienen que darme las desviaciones de estándar entonces lo que se hace aquí calculo mi parámetro F o mi estadística F 8.21 567 062 eso es lo que tú me decías que por ahí tendríamos algunas diferencias en decimales pero al final al final deberíamos llegar a las mismas conclusiones porque estos valores de probabilidad no van a estar muy alejados entre los dos si usamos más decimales o menos decimales no hay gran gran diferencia en la conclusión final en este caso la conclusión final rechazo la hipótesis nula rechazo la hipótesis nula fallo en rechazar la hipótesis nula la tercera hipótesis nula ok a este se le conoce entonces como el método ANOVA 2way ANOVA aquí está el nombre el comando era ANOVA2 entonces desde ahora ya no vamos a estar haciendo esta cosa manual tenemos nuestros datos invocamos a ANOVA2 y le proveemos de la de la de la matriz de datos y directamente ya nos sale todo esta este este lo mismo que hacemos con la prueba T no es cierto ya invocamos en MATLAV o el análisis de ANOVA solo lo hacemos en MATLAV pero una una vez si tendríamos que haberle hecho a mano hasta entender alguna pregunta por ahí muy bien hasta aquí lo que tiene que ver con lo que quería yo revisar para la prueba recuerden que el día de mañana vamos a hacer una pequeña prueba entonces todo el tiempo el día de mañana básicamente voy a evaluar cosas como lo que habíamos visto y que no había sido evaluado prueba T prueba ANOVA 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 de una vía ANOVA de dos vías podría ser algunas preguntas por ahí algo parecido a lo que ya hemos hecho antes pero enfóquese en esta última parte que no ha sido que no ha sido aún evaluada ok entonces les espero el día de mañana listo listo muchas gracias gracias muchas gracias la atención hasta mañana gracias profe hasta mañana hasta mañana